La crisis económica que estamos viviendo se vuelve muchísimo más fuerte en los sectores más humiles de la sociedad, aquellos que no tenían trabajo o que lo perdieron durante la cuarentena y todos aquellos que tenían ingresos precarizados. Por eso la ayuda del Estado se vuelve central para reducir las desigualdades. Hemos presentado un proyecto en la legislatura para solicitarle al gobierno de la provincia a través de los ministerios que haga las gestiones necesarias ante la Nación, solicitando que el IFE se aplique en la provincia de San Luis de manera mensual durante todo lo que dure el proceso de la crisis sanitaria. La situación es cada vez más complicada y nos genera mucha preocupación. Hemos visto cómo en los comedores y merenderos donde trabajamos ha aumentado la gente que se acerca a pedir una colaboración. Ya vienen los chicos con sus madres, con sus padres, necesitando, digamos, con mucha dificultad nos cuentan qué tienen para llegar a fin de mes y cómo se ha extendido esta situación en todos los barrios y en toda la provincia de San Luis. En ese sentido, nuestro proyecto entró hoy a la Cámara de Diputados, pasó a la Comisión de Finanzas y esperemos que pronto se trate para, bueno, para hacer este pedido para que las autoridades provinciales puedan gestionar a la Nación esta ayuda a todas las familias que más lo necesitan, porque, como decimos, la ayuda del Estado en esta situación de desigualdad es central para reducirla, para atender a la emergencia y para tener una perspectiva de salida de esta crisis con más distribución y con más presencia del Estado para evitar las graves consecuencias que estamos viviendo en el económico para grandes sectores de la población que lo están sufriendo mucho. ¡Gracias!